Este proyecto es parte de la red de filantropía del TEC de Monterrey. Es una campaña que hemos denominado Todos por la Educación. Todos ellos son jóvenes que forman parte, como les decía, de Líderes del Mañana. Todos ellos gozan de una beca del 100% para estudiar en el TEC de Monterrey. Y son jóvenes que hoy están formándose para después salir al mundo profesional y hacerlo muy bien, principalmente por su región, pero también por su país. Porque estoy convencido, plenamente convencido, que este programa es el programa más exitoso que ha lanzado el TEC de Monterrey en los últimos años. Y me da un gusto enorme verlos a todos ustedes aquí, apoyándonos, más de 200 líderes entre la comunidad comprometidos con ese objetivo. Ayudar a estos muchachos a salir adelante. Creemos que es apostarle para la educación. Sabemos que la educación siempre es, yo creo que es el más grande regalo que podemos tener en la vida. Y, pues bueno, aportar un poquito nuestro granito de arena para estos alumnos, que ahora vemos experiencias de ellos y cómo se desenvuelven, de dónde vienen, a dónde están y a dónde van a llegar. Pues eso nos motiva a seguir aportando y ayudando a la comunidad. Un esfuerzo pequeño del TEC de Monterrey, pero que si lo vamos haciendo aquí y se pueda replicar a nivel nacional, creo que esto es lo que nos puede hacer que el país avance mucho más. Que es una manera de cambiar México y de cambiar nuestra sociedad. Esto es lo que necesitamos para que sea el motor que mueva la sociedad para sensibilizarse y también para ayudar a muchas personas. La educación es el futuro de México. Círculo virtuoso que va creciendo. Entonces hay que seguir apoyando. Es una campaña a la que nos deberíamos de unir todos. Estamos muy contentos, muy agradecidos, muy orgullosos de lo que se ha logrado. Y este es un primer paso para seguir sumando voluntades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!